bienvenidos una vez más a su canal como siempre espero y estén bien en su casita que vamos a seguir con los tragos porque esta ocasión les trago un trago que le he llamado pues aquí como ven acá como yo el viejo panzón igual a mí bueno es el trago se llama el santa lo que es muy facilito sencillito y para como les digo para todos estos tiempos ya de navidad y hasta a la vuelta de la esquina ok vamos a empezar con la coctelera como siempre ahí tenemos la coctelera y vamos a empezar rellenando la con hielo vamos a utilizar estos hielos grandes dos y bueno aquí se coló uno pequeño vamos a ponerle esa cantidad vamos a empezar con un vodka de frambuesa o de raspberry como quieran llamarle porque aquí lo cuento con él aquí está vamos a ponerle dos dos onzas simplemente dos onzas una y dos ok vamos retirando todas estas cosas que ya no necesitamos también nos va a llevar una crema de cacao blanca nos va a llevar una onza ahí está una onza también nos va a llevar azúcar líquida una onza también ahí lo tenemos una onza y por último nos va a llevar también esta leche evaporada si no cuentan con leche evaporada pues pueden hacerla con leche evaporar pero queda mejor con la leche evaporada ya saben yo les doy tip y ustedes deciden si le ponen de esta o de la normal ok bueno dos onzas vamos a ponerle un chorrito así ahí está y así de sencillo es como nos quedan nuestros cocteles para esta navidad que como saben hacer su fiestecita pues no nos salgan de casa por esto de él ya saben que vamos a quitar listo ya lo tenemos esta bebida va a ser vida en una copa aquí tengo la copa yo y ahora lo que les voy a mostrar aquí tengo un licor y perdonando con puro licor yo me la vivo pensando es un puré de fresa aquí le vamos a poner aquí a la copa nada más en esa cantidad y ahora vamos a filtrar la mezcla que tenemos así lentamente para que no se nos vaya a diluir tan rápido hasta abajo y nos quede así la panza del viejo panzón igual a mí del santa claus como ven así nos quedó muy fácil y no se ha mezclado una abajo la cosa es sencilla y ya para finalizar aquí tengo lo que es una fresa cortada la vamos a poner aquí en estos pedacitos no se quiere dejar que no importa que se bañe y así ok y así nos queda nuestro trago hoy del viejo panzón igual a mí santa claus ok espero que les haya gustado el trago háganlo de verdad están muy ricos como siempre si les gustó el vídeo dale like si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo cuídense y adiós un saludo